¡Buenas a todos! Soy Sasku y bienvenidos al canal. Chicos, vengo a traeros a Yoimiya, el último personaje que ha salido en Genshin Impact y solo queda un parche para Val. No digo nada más, así que comenzamos con el vídeo. El nombre de Yoimiya es famoso en todo Hanamikaza. Es la mejor pirotécnica de Inazuma y se la conoce como la reina del festival de verano. Heredó el negocio familiar de los Nakanoara y ofrece a los ciudadanos una experiencia sin igual con sus espectaculares fuegos artificiales. Además de ser artesana, también es la heroína de muchos niños, ya que siempre tiene una solución para todos sus problemas. Ya sean espejismos creados por sus temores o las sombras de la cruda realidad, todos se disipan gracias a la magia estrellada de los fuegos artificiales de Yoimiya. Y a pesar de que la vida de los fuegos artificiales pasa en un abrir y cerrar de ojos, sus hermosos destellos chispeantes siempre permanecerán en el corazón de las personas. Estadísticas. Yoimiya es un personaje pido de 5 estrellas su área de arco. El atributo que gana las tenderes, probabilidad de crítico. Talentos de combate. Pirotecnia. Su ataque normal realiza hasta 5 disparos consecutivos con arco. Y su ataque cargado tendrá un efecto diferente dependiendo del tiempo que lo haya cargado. Con una carga disparará una flecha ardiente que infringe el daño piro. Y dependiendo del tiempo de carga disparará hasta 3 flechas abrasadoras que perseguirán a los enemigos cercanos infligiéndoles daño piro. El escalado de los ataques normales de Miya es demasiado alto para ser una arquera. Su primer disparo es doble, lo que dificulta la técnica de cancelación de ataque. Por lo que si estés acostumbrados a usarla, es probable que solo hagáis uno de estos dos disparos. Aunque no os preocupéis, ya que su animación de ataque es tan rápida que no compensaría usar esta técnica, ya que realiza sus 5 ataques en menos de 3 segundos. En cuanto al disparo cargado, en términos de DPS, a diferencia del de Ganju, no compensa usarlo. Pero si tenéis tan mala puntería como yo, al menos no fallaréis las flechas abrasadoras. Danza de la pólvora. Yoimiya entra en estado de nitrofagata. Mientras esté activo, los ataques normales de Yoimiya se embullen en el elemento piro y aumentan el daño que infringen. Sin embargo, sus disparos cargados no generarán flechas abrasadoras. Este efecto se disipa si Yoimiya es retirada del combate. Esta habilidad tiene una duración de 10 segundos y un cooldown de 18 segundos. Además, debéis saber que genera unas 6 o 7 partículas piro si no paramos de atacar durante su duración. Saxifraga de Oro. Tras lanzar hacia el cielo su creación la Saxifraga de Oro, Yoimiya disparará cohetes ardientes sorpresa que inflingen daño en el área de efecto y que aplican el efecto ascoa dorada sobre uno de los enemigos golpeados. Cuando un personaje del equipo a excepción de Yoimiya ataque al personaje afectado por el ascoa dorada con ataques normales, cargados, descendientes, con su habilidad elemental o definitiva, ocurrirá una explosión que inflige daño piro en el área de efecto. Si un enemigo afectado por ascoa dorada es derrotado, este efecto se pasará a otro enemigo cercano y se transferirá la duración restante. Solo se puede generar una explosión cada 2 segundos con ascoa dorada y cuando Yoimiya es derrotada, este efecto se disipará. En principio, cuando le es esta habilidad, lo normal es pensar en usar a Yoimiya durante el tiempo que dura su habilidad elemental y después usar su definitiva y cambiar a otro personaje para que active el efecto de la ascoa dorada, pero esto no es necesario. Es posible usar a Yoimiya como un personaje de burst y usar su habilidad elemental y definitiva a la vez siempre que llevemos a un personaje que ataque sin estar activo, como Chinkyu con su definitiva o Fizzle con el cuervo. En el apartado de composiciones entraremos en esto en detalle, ya que dependiendo de la composición nos favorecerá más usarla de una forma u otra. Talentos pasivos. Truco ignio. Mientras esté activo el efecto de danza de la pólvora, si Yoimiya golpea a un enemigo con un ataque normal, obtiene un 2% de bonus de daño piro durante 3 segundos. Este efecto se puede acumular hasta 10 veces. Sofoco estival. Tras realizar esa cifraga de oro, el ataque de todos los miembros del equipo, a excepción de Yoimiya, aumenta en un 10% durante 15 segundos. Además, en función del número de acumulaciones de truco ignio en el momento de usar su habilidad definitiva, el ataque aumentará adicionalmente en 1% por cada acumulación, llegando a dar un total del 20% de ataque. Ornamentación fragante. Al fabricar decoraciones, artículos decorativos y decoraciones de paisaje, hay una probabilidad del 100% de recuperar parte de los materiales usados. Este es el primer talento que tenemos relacionado con la relajetetera, por lo que para todos los que os guste este modo, Yoimiya será un personaje único. Constelaciones. Cornalina dorada. Aumenta en 4 segundos la duración de la espua dorada aplicada mediante esa cifraga de oro. Además, cuando un enemigo afectado por la espua dorada es derrotado, el ataque de Yoimiya aumenta en un 20% durante 20 segundos. Sin esta constelación, la habilidad definitiva de Yoimiya tiene una duración de 10 segundos y una reutilización de 15 segundos. Con esta constelación, la duración pasaría a ser de 14 segundos, lo que quiere decir que solo nos dejaría un segundo sin ella. Una auténtica bestialidad si la queremos orientar como sub-DPS o support piro. Procesión de las antorchas. Cuando Yoimiya asesta un golpe crítico con daño piro, obtiene un 25% de bonus de daño piro durante 6 segundos. Si Yoimiya está en tu equipo pero no en combate, podrás seguir recibiendo este bonus. Un 25% de daño al usarla tanto de DPS como de support con el único requisito de pegar un crítico. Y os recuerdo que ella escala con probabilidad de crítico, así que otra constelación que merece la pena conseguir ya que podrías tener este buff activo constantemente. Llama de la Astucia. Aumenta el nivel de la habilidad elemental danza de pólvora en 3. Conocimiento pirotécnico. Cada explosión de ascoa dorada de Yoimiya reduce en 1,2 segundos el tiempo de enfriamiento de danza de la pólvora. ¿Recordabais que os dije que la primera constelación estaba muy fuerte porque nos dejaba solo un segundo sin la habilidad definitiva? Pues esta constelación hace lo mismo con la habilidad elemental, dejándonos solo 2 segundos sin ella, justo el tiempo necesario para volver a los supports y seguir con la rotación sin problemas. Noche del Festival de Verano. Aumenta el nivel de la habilidad definitiva saxífraga de oro en 3. Lluvia de meteoritos naganoara. Cuando Yoimiya realiza un ataque normal mientras danza de la pólvora esté activa, hay una probabilidad del 50% de disparar una flecha flamígara adicional, la cual inflige un 60% del daño original. Este daño se considera ataque normal. Y si pensabais que la última constelación estaría menos rota, pues no, ya que no tiene cooldown interno y si tenemos suerte todos los autoataques podrían disparar una flecha adicional. Materiales de ascensión. Yoimiya necesitará derrotar al hipostasis pyro, así como percibe tormentas y pergaminos de los amachuls que podremos recoger del mundo. Para subir los talentos necesitaremos pergaminos de los amachuls y guías de la transitoriedad que podremos obtener los lunes, jueves y domingos. A partir de nivel 6 buscaremos coronas del rey dragón que podrás obtener de Azdaja el rey dragón geo. Y como siempre, para subir los talentos a nivel 10 necesitaremos coronas de la sabiduría que podremos obtener de los grandes eventos, así como del cerezo sagrado o el árbol de espina dragón. Artefactos. El mejor set de artefactos para su rol de DPS será la reminiscencia de Shimenawa, que con el conjunto de dos piezas nos dará un 18% de ataque y con el conjunto de cuatro piezas, si el personaje tiene 15 puntos o más de energía elemental, perderá 15 puntos al realizar una habilidad elemental para aumentar el daño a sus ataques normales, cargados y descendientes en un 50% durante 10 segundos. En las estadísticas principales buscaremos vida en la flor, ataque en la pluma, porcentaje de ataque en las arenas, daño pyro en el cáliz y probabilidad o daño crítico en la tiara. En los sub stats buscaremos probabilidad de crítico hasta tener al menos un 50%, daño crítico y ataque, siendo útil la maestría y la recarga de energía, pero nunca buscaremos vida o defensa. Si queremos llevarla más orientada a su DPS o support, os voy a recomendar dos piezas del final de gladiador que nos darán un 18% de ataque y dos piezas del set de la bruja carmesí en llamas, con el que ganaremos un 15% de daño pyro. Y por último, si queréis llevarla en un equipo mono pyro como el que os voy a recomendar en el apartado de composiciones, el mejor set será el virtuoso corredor de lava, con el que ganaríamos un 35% de daño contra los enemigos afectados por pyro. Voy a hacer un inciso, ya que muchos os estaréis preguntando por qué no recomiendo el set de la bruja carmesí en llamas al completo, y es que Joimiya ataca tan rápido que es prácticamente imposible hacer reacciones con ella, y además con su habilidad elemental no puede generar las cargas del set. Armas. El mejor arco para Joimiya será el que viene en el banner de armas junto a ella, el agitador del relámpago. Un arco que nos aumenta el daño crítico y nos da una habilidad pasiva llamada Imperio del Trueno, que aumenta el ataque en un 20% y otorga el poder de los emblemas del trueno. Que dependiendo de si se tiene 1, 2 o 3 emblemas del trueno, el daño infligido con los ataques normales aumenta en un 12, 24 o 40%. Los emblemas se pueden obtener en las siguientes situaciones. Al infligir daño con un ataque normal, este emblema dura 5 segundos. Al realizar una habilidad elemental dura 10 segundos y cuando la energía elemental del personaje está por debajo del 100%. Y este emblema dura hasta que el personaje regenere toda su energía elemental. La duración de cada emblema del trueno se calcula de manera independiente. Mi segunda recomendación será el arco de la cazadora esmeralda. Un arma que nos aumenta la probabilidad de crítico y nos da una habilidad pasiva llamada Viento Esmeralda. Que al golpear con un ataque normal o ataque cargado, hay un 50% de probabilidad de crear un ciclón que atrae a los enemigos cercanos de forma continua. Infringiendo un 40% del ataque como daño cada 0,5 segundos durante 4 segundos. Este efecto puede ocurrir una vez cada 14 segundos. Y como ya sabéis, este arma se consigue en el pase de batalla y es de pago. Como tercera opción, os voy a recomendar un arco del gachapón, Errumbre. Un arco que nos aumenta el porcentaje de ataque y nos da una habilidad pasiva llamada Disparos Rápido, que aumenta el daño de ataque normal en un 40%, pero reduce el daño de los ataques cargados en un 10%. Y como última opción, os voy a recomendar el nuevo arco de Inazuma, Masacra Demonios. El arco de la Forja. Un arma que nos aumenta el porcentaje de ataque y nos da una habilidad pasiva llamada Gran Jugada, que aumenta en un 16% el daño infringido con los ataques normales y en un 12% lo infringido con los ataques cargados. Este efecto aumenta en un 100% cuando el personaje que equipa este arma tiene restaurada toda su energía elemental. Y como siempre, por si tenéis algún arco que no se haya recomendado, aquí os dejo la lista de armas para que sepáis el lugar que ocuparía dentro de la tier list. Composiciones. Yoimiya es un personaje que tiene muchísimo daño contra un solo objetivo, pero puede flaquear cuando se enfrenta a varios objetivos. En esta build trataremos de solucionar este problema abusando de la reacción de sobrecarga que genera explosiones de daño piro a todos los enemigos en el área. Para ello, usaremos a Yoimiya junto con un personaje electro como Beidou, Val o Fizzle, especialmente si tenemos su sexta constelación, ya que pueden activar la definitiva de Yoimiya sin ser el personaje activo. Normalmente, ya sabéis que no recomiendo usar esta reacción con personajes cuerpo a cuerpo, ya que las explosiones nos pueden hacer perder DPS al embujar a los enemigos. Sin embargo, como Yoimiya es un personaje con arco, no sufrirá por culpa de este efecto, e incluso le ayudará impidiendo que los enemigos lleguen hasta ella. Anteriormente comentábamos cómo Yoimiya podría ser un personaje de burst si usamos su habilidad elemental y definitiva a la vez y la unimos a un personaje que pueda activar la habilidad definitiva de Yoimiya sin estar en el campo de batalla, y era justamente pensando en Val. La unión de ambos personajes puede ser realmente poderosa. La habilidad elemental de Val puede activar los efectos de la escuadrara constantemente, lo que nos permitirá usar con Yoimiya su habilidad elemental y definitiva a la vez que además estará potenciada. Y una vez acaben los efectos de ambas habilidades, tendríamos 8 segundos de cooldown en el que Yoimiya no haría daño, por lo que podríamos cambiar a nuestra sub-DPS Val, usar su habilidad definitiva, pegar con ella los 7 segundos que dura su espada y recargar toda la energía del equipo para volver a hacer toda esta rotación de nuevo. En el tercer hueco, el mejor personaje que podríamos llevar será Bendy, ya que con el set verde esmeralda puede bajar la resistencia a Pyro, que nos vendría bien tanto para la propia Yoimiya como para el daño de las reacciones de sobrecargado, y además nos juntará todos los enemigos en un mismo punto para maximizar el daño de esta reacción e impedirá que se dispersen por las explosiones. Y por si esto fuera poco, también nos ayudará a recargar la energía de todos nuestros personajes Pyro. Y por último, Bennett, que será el healer del equipo y nos aportará una gran cantidad de ataque gracias a su habilidad definitiva, el set de la nobleza y la consonancia Pyro. Ahora vamos a tratar de hacer una composición en la que aprovechemos el talento elemental de Yoimiya y el definitivo por separado. En este caso, únicamente cambiaremos al personaje Electro por uno Kryo y quién mejor que Ganju para ser usado como segundo DPS y explicar este ejemplo. La idea de esta composición es alternar las habilidades definitivas de ambos personajes para que una potencie el daño de la otra y viceversa. Por ejemplo, podríamos usar la habilidad definitiva de Ganju y Bendy para crear un tornado Kryo y disparar con Yoimiya a los enemigos dentro de él hasta que su habilidad elemental termine, y después usar la habilidad definitiva y cambiar a Ganju para hacer derretidos constantes con sus ataques cargados. De esta forma, podríamos tratar de controlar las reacciones para forzar que los derretidos se activen con Pyro y maximizar así el daño. Ahora vamos con una composición más simple para tratar de explotar al máximo su daño unit target. En ella usaremos a Yoimiya, Chin-Kyu, Fizzle y Bennett. Y por último, os voy a recomendar la composición que mejor me ha ido a mí y con la que he sido capaz de competir con equipos de vallenatos pese a no haber comprado nunca protegemas, llegando a pasarnos el abismo 12-1 anterior en tan solo 18 segundos. Os dejo aquí arriba la etiqueta por si queréis ver la composición original en acción. Aunque en este caso cambiaremos a Sean Link por Yoimiya y lo usaríamos junto a Bennett, Bendy y Kazuha, con el que ganaríamos más de un 40% de daño pirodicional y además también puede activar el efecto pasivo de la escuadrada con su definitiva. Y por último, antes de despedirnos, deciros que he probado a Sayu y me ha encantado, así que sepáis que esta semana tendréis un vídeo sobre Sayu, sin falta. Así que si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadle a like, suscribíos y baile del tanuki. ¡Chao! ¡Chao!